Muchas gracias compañeros en estudio. Me encuentro en la jefatura del departamento de Colón para presentarles a continuación todas las incidencias, todas las noticias registradas durante este fin de año, fin de semana, donde positivamente se destaca la reducción de homicidios en el departamento de Colón comparados el 2022 con el 2023. Sí, buenas a él, pues como policía podemos informar los resultados obtenidos este fin de semana. También pues vamos a iniciar dando, como dicen, la noticia positiva del día, donde hubo una reducción considerable de los homicidios en comparación con el año 2022. El año 2022, pues tuvimos 181 personas fallecidas y el año 2023, 166, para una reducción de 15 personas menos. Y en diciembre del 2022 tuvimos 9 y 23, 5, una reducción de menos 4. Ya comparado al mes, vamos a explicar así las detenciones, donde más de 14 personas fueron detenidas. Formamos la detención de una femenina, por suponerla responsable del delito de apropiación indebida de más de 2.700.000 empires en perjuicio de una empresa, la cual interpuso la denuncia, fue requerida a la ciudadana, posteriormente remitida a la autoridad que corresponde y posteriormente remitida al centro penal de Olanchito. Otra femenina fue detenida en la aldea de Cuaca, por suponerla responsable de los delitos de detención ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas, a quien se le comportaron varios envoltorios de polvo blanco y un arma de fuego. También la detención de un ciudadano en Sonaguera, por tener hora de captura de fecha 8 de junio del 2005, donde tenía más de 18 años de evadir la justicia, por suponerla responsable del delito de violación. En Sonaguera, de igual manera en una aldea de Lescano, específicamente en la colonia Morazán, se le dio detención a un joven, quien al momento de requerirlo portaba dos armas de fuego tipo revólver, el decomiso de dos armas de fuego por decreto. También, pues, la detención de una persona por tener orden de captura del año 2017, por suponerla responsable del delito de encubrimiento. Un ciudadano que se le decomisó 34 envoltorios de supuestas piedras de crack y otras muchas detenciones. También, pues, informar que tuvimos una persona fallecida en la colonia Fabio Ochoa, ya finalizando prácticamente, ya casi para recibir el primero de este mes, donde la persona ahora exista se llamaba Wilfredo Orellana Echeverría, de 43 años, falleció a consecuencia de heridas producidas por armas de fuego, calibre desconocido. Según versiones, él se encontraba solo y aparentemente le llamaron a su teléfono y él salió y al momento de salir, pues, le dispararon hasta provocarle la muerte. Y en la colonia, el barrio Los Pinos, ya a las 00.40 horas, ha sido recolvimiento de otro ciudadano por arma blanca. Machete, este se llamaba Gumercindo Martínez. Martínez, de 34 años, aparentemente, riña en estado de ebriedad. Y con este contacto informativo desde la Jefatura del Departamento de Colón, yo vuelvo a estudios principales, informó Asael Rodríguez.